Los seres humanos somos emocionales. Entonces, teniendo en cuenta la condición humana, que somos seres eminentemente emocionales, me parece muy importante que se despliegue este tipo de eventos sobre la Universidad de la Felicidad. Buscamos la paz, el amor, la convivencia y la felicidad. Y que la felicidad está en el trayecto y no está en llegar a algún lugar, sino es en el proceso. Y eso es lo que estamos provocando con estos espacios de innovación. Para que los estudiantes puedan salir de su zona de confort, como dice el título del Festival de la Felicidad, saquen de un poco del estrés, que es la carga académica, me parece que es una forma de que los estudiantes conozcan otra cara de lo que es la educación. Entonces, también, aparte de la felicidad, la cultura como que se conecta directamente con ese sentimiento. Entonces, siento que es una oportunidad bastante recreativa para todos estos estudiantes que de pronto estamos pasando momentos académicos que nos pueden influir de manera negativa a nosotros. Que el estudiante aprenda a autogestionar las emociones, que el estudiante aprenda a gestionar su alegría, su felicidad, que viva una vida en plenitud. Un esfuerzo de la Universidad de Magdalena para contar nuevos espacios de innovación, propuestas a la ciudad, propuestas a la pedagogía, que pueden promover nuevas experiencias y formas de hacer la educación. Aún más incluyente en la madura.